Hola que tal amigos como están espero que todos se encuentren excelentemente bien Hoy vamos a hacer como una review opinando humildemente sobre un monitor chino que hace poco adquirí Sería considerado un monitor calidad-precio por su precio o valga la redundancia Ya que este monitor quería probarlo, quería hacer una review, quería opinar sobre el mismo en este video El monitor es nada más y nada menos que el mismísimo Tsun The Robot DQ27F165L Bueno, en este video vamos a ver algunas ventajas y desventajas de que tiene este monitor Incluso es una opinión basada en el tiempo que lo llevo usando, que es una semana y media Igualmente falta mucho para explorar, pero igualmente les comparto ya que no hay muchos videos de este monitor en YouTube En español, latino, así que vamos a ver Este monitor cuenta con una pantalla de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de pantalla de 165 Hz La resolución es de 2560 x 1440p Muchos lo confunden con el 2K, pero no es 2K Tiene un panel IPS, un milisegunda respuesta, contando incluso con el HDR y Adaptive SIM Que funciona como el G-SIM y FreeSIM para las tarjetas gráficas AMD o NVIDIA Este monitor cuenta con un panel de configuración de un solo botón Es como un análogo en el cual vas a poder ajustar y calibrar el brillo, contraste, black boost y saturación de pantalla Cuenta con opciones extras de juego para los insanos pro players Como lo es el Adaptive SIM para tu tarjeta gráfica AMD o NVIDIA Incluso el, como la mayoría de monitores gamers, cuenta con varios mods de pantalla en su sección gaming Para tener un balance de configuraciones ya preestablecidas Y lo más importante, tiene el reset En caso de tener algún tipo de problema y disgusto a la hora de configurar Esto volverá a la configuración de fábrica en el cual estaba el monitor Ya que al principio cuando lo aprendí, estaba en chino No se entiende ni un carajo, pero igualmente tú vas a poder configurar el lenguaje después En los juegos del monitor se siente exquisito Una paleta de colores muy vívidos gracias a su panel IPS Sobre todo que al jugar a 165Hz se siente fenomenal Ya que si jugabas a 60 FPS en una pantalla de 60Hz Pasar de 60Hz a 165Hz se siente fenomenal No olvidemos que esto va a depender muchísimo del hardware de tu PC Si no cuentas con una buena gráfica o procesadora No podrás aprovechar en ver los juegos a la resolución 1440p Aunque también puedes configurarlos a 1080p No hay problema, no en eso Aparte del Warzone que es lo que estás viendo en pantalla El jueguito que estás viendo en pantalla Probé el Fortnite y el Cyberpunk 2077 Sinceramente se ven increíbles Pero eso sí, desde aquí no lo vas a notar Pero si lo ves personalmente con tus propios ojos La resolución se ve galáctica Puntos a favor del monitor Este monitor cumple con las exigencias del gaming actual Si eres un jugador pro player Puedes sacarle provecho a esos 165Hz Sobre todo el precio Este monitor aquí en mi país me costó aproximadamente unos 460 dólares Sé que esto varía Ya que en otros países puedes encontrar los más baratos o más caros En México estaría alrededor de unos 8600 pesos En Colombia alrededor de 2 millones de pesos Y en Argentina por ahí de los 87 mil pesos Pero estos precios varían con el pasar del tiempo Y obviamente dependiendo también de su país Y los impuestos Y esas cosas Una de las desventajas de este monitor Es que al inicio quizás se te haga algo molesto Su análogo de configuración Para modificar el brillo, contraste, etc Pero opinión personal con el tiempo te vas adaptando Otra desventaja quizás sea Que al prenderlo te aparezca todo en chino Chunchuli Y que este monitor es chino literalmente Pero justo donde te estoy mostrando Para cambiar el lenguaje de chino a inglés Podrás cambiarlo sin ningún problema Obviamente no está el español Pero el inglés está básico Y lo vas a sobreentender Esto no es una desventaja Pero sí una opinión personal Cambiarte de una pantalla Va a OLED A IPS Vas a notar unos colores más cálidos Sobre todo en los blancos Y en los oscuros O sea en los negros Quizás el negro lo veas como más gris Y los blancos los veas como amarillosos O como más cálidos Aunque ajustando mediante el panel El brillo, contraste, saturación Y el famosísimo Black Boost Vas a poder tener un buen balance de colores Ya depende del gusto de cada usuario En YouTube verás la diferencia que hay Entre los tipos de paneles Pero IPS sigue siendo un panel En el cual disfrutarás de colores realistas Y si tanta sobra saturación de colores Al jugar con este monitor No percibirás Ghosting Pero ya depende del modelo que adquirirás En conclusión ¿Recomiendas este monitor chino para jugar? En mi humilde opinión Podría decirse que sí Pero como te digo Hay un sinnúmero de modelos similares Chinos baratos Como este monitor Pero me llamó muchísimo la atención Ya que en YouTube Están hablando muchísimo Sobre la marca Thunder Robo Así que bueno Sé que hay modelos algo más caros Con las características similares Marcas reconocidas Que valen la pena adquirir Dependiendo el uso que le darás Y también el presupuesto que tengas Bueno En lo personal adquirí este monitor Ya que tener 27 pulgadas Y jugar a 1440p En algunos títulos Más los 165 horas Se siente de otra galaxia Y no solo eso Para editar videos y fotos Se ve muy agradable al ojo Este monitor podría entrar En la categoría calidad precio Igualmente puedes consultar En internet Sus especificaciones Te dejaré ahí En la cajita de los comentarios El link donde vas a poder Observar Qué características Tiene este monitor Hay un sinnúmero también De modelos igual O similares a este Te pueden llamar muchísimo La atención Dependiendo el uso que le darás Y en qué lo usarás Por ejemplo Si eres jugador casual Si eres jugador pro player O si eres una persona Que solo edita videos Fotos Hay un sinnúmero de monitores Que te podrían llamar la atención Igualmente Muchas gracias por ver el video En la caja de comentarios Podrás aportar Diferentes opiniones Referente a este video Sígueme en mis redes sociales Que estarán en la descripción De este video Hasta la próxima amigos Chao